¡Suscríbete al canal! Para esta contendiente, la verdad es que nos llama mucho la atención la forma en la que ha desarrollado la carrera de Yasset porque tiene peleas extraordinarias, interesantes contra gente de mucha valía en el cuadrilátero. Y también aquí está la ganadora de muchos combates rumbo al cuadrilátero. Sin duda alguna, será una confrontación extraordinaria. Victoria Torres está arribando ahora ya al cuadrilátero. En una manifestación formidable victoria con nueve peleas ganadas sin derrota como profesional. Bocceo de guantes rosas a través de la pantalla de Sábados de Box 10 rounds, pesos, supermosca, campeonato mundial plata del consejo mundial de boxeo en disputa. Victoria Torres de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México enfrentando a Yasset Noriega de Mazatlán, Sinaloa. ¡Comenzamos! 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 El que Televisa Deportes transmite completamente en vivo desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Presentamos a usted esta gran pelea estelar en la categoría del peso supermosca. Por el campeonato mundial plata del consejo mundial de boxeo, pegarán a 10 rounds. En la esquina roja, con un récord de 24 peleas ganadas, 4 pérdidas, 2 empates y 5 victorias por la vía del knockout. De la tierra de la banda, de Mazatlán, Sinaloa, Yacet Noriega. En la esquina azul, señores y señores, presentamos a su rival para este encuentro con un récord de 9 peleas ganadas. Y las invita, 3 de ellas, por la vía del knockout, de Ciudad Mesa, Estado de México, Victoria Torres. Esta noche como jueces, fugirán el señor Miguel Morán de Nayaride, Erika Contreras de la ciudad de Guadalajara, el señor Abraham Ibarra de la Ciudad de México, y el supervisor, señor licenciado Juan José Herrera, de Toluca, Estado de México. Réfere para esta gran pelea, el señor Donovan Butcher, de Canadá. Bienvenidos a Ciudad Guzmán, Jalisco, y esta es la tradición Sábados de Vox. Bueno, después de esta presentación mayoritaria, donde mucha gente de pantalón largo los acompañó en el recorrido, la presentación también del cinturón, estamos listos para ver entonces esta pelea que está pactada a 10 episodios. Está vacante el cinturón, y Victoria Torres, ya le platicábamos, 9 peleas ganadas, sin derrota, contra el knockout, la ciudad de San Juan Coyot, mientras que Yacet Noriega tiene 24 peleas ganadas, 4 perdidas, 2 empates y 5 knockouts. Ella del bellicísimo puerto de Mazatlán, Sinaloa, hasta donde enviamos un cordial saludo y un abrazo afectuoso. Vámonos al comparativo, en cuanto a la edad, 26 años para Victoria, su oponente 28 años, 8 centímetros más para Victoria, las dos en la categoría Super Mosca, las dos con guardia diestra, 172 centímetros para Victoria Torres, de alcance, su oponente 161. Todo listo para esta pelea por el campeonato mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo, en la división de los Super Mosca, Victoria Torres más alta, ya lo dijo Leo Riaño, frente a Yacet Noriega, sonó la campana, los rounds de dos minutos de pelea por una de descanso, vámonos Leo. Vámonos hermano, trasladamos las pupilas a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres que gane la mejor, el boxeo de guantes rosas, pero ahora una trae los misiles disfrazados en rojo, mientras tanto su oponente Victoria Torres que lanzaba a la derecha volada, los trae disfrazados en azul, Victoria del lado derecho de su televisor de alta definición mostrando el conjunto negro con vivos en dorado, mientras tanto, Yacet Noriega Jacobo, conocida como la dinamita o como la plebita, usted guste llamarle, del lado izquierdo de su televisor de alta definición, aparece la mujer de 28 años de edad que ha enfrentado a siete campeonas del mundo, venciendo a Lupita Martínez, Lupita Bautista y empatando con Ava Night, grandes peleas las que mostró, ella no pierde desde el 2 de julio del 2016, fue con Jessica Neri Plata en una revancha, Roberto Sosa Calderón, nos referimos a la plebita. Sí, Yacet Noriega derrotó o empató, de hecho, con Mari Ando, aquella muchacha que fue una gran rival también para Mariana Juárez. Efectivamente, fue en el 2013, ahí fue cuando perdió frente a esa nipona, y también mencionaste a Mariana Labarro y Juárez, la mejor boxeadora de los últimos años, y que todavía tiene muchísimo que dar en el pugilato rentado, seguramente la tendremos a través de la tradición de Sábados de Box, que esperamos de esta pelea, Ricardo Finito López. Pues vemos a Yacet Noriega, la chica de rojo con plata, yendo hacia el frente, rápida de manos, conectando bien al cuerpo de esta Victoria Torres, que por momentos echa hacia atrás, cuidado, porque la pueden alcanzar con un volado de derecha, está rápida de manos, Yacet Noriega. Efectivamente, Yacet es peligrosísima, pero frente tiene a la media hermana del excampeona mundial, Ana María Torres, también a la cual mandamos saludos. Hay que recordar que este es un campeonato mundial plata, el absoluto está en la cintura de Guadalupe Martínez, y seguramente después de esta reyerta, la que gane, se enfrentará a ella. Atención, porque vienen los últimos segundos, termina el episodio. Que venga, que venga Lede Khan en esta pelea de guantes rosas, no borrán de estudio, iniciaron con todo, Lalo Camarena. Una muy buena pelea, y creo que está para cualquier lado, por lo visto, en este primer round, Ricardo. Y efectivamente, son guerreras, siempre bien preparadas, con gran responsabilidad, fuertes sobre el ring, se ven ambas boxeadoras. Acaba de arrancar la pelea, pero vi con mejor puntería a la muchacha de rojo, a Yacet Noriega. Vamos contigo, Yacet Noriega. Bueno, yo se los advertí y los sostengo, esta realmente va a ser una gran pelea, la seleccionada contra la experimentada. Participe con nosotros, con el hashtag Sábados de Vox, mándenos sus comentarios y fotografías. Gracias a César Salinas y a Julio César, que nos ve desde Tuxpan, Veracruz. Desde donde nos siguen, escríbanos con el hashtag Sábados de Vox. Pues nos vamos a ir para un segundo asalto aquí desde Ciudad Guzmán, desde Lienzo Charro, en este bello estado de Jalisco, tierra que vieran a nacer a mi padre. Vámonos, segundo episodio, Eduardo Camarena Reyes. Aquí está el segundo round de la pelea, el primero, ¿cómo queda, Roberto? 10-9 para Yacet Noriega, Lalo. Ahí está la peleadora de Mazatlán, la de Rojo. La respuesta ahora es de Victoria Torres, que quiere recuperar lo que sabe que perdió en el primer round. Se vio potente Noriega. Y ahí están en el cambio de golpes, tratando de hacer la pelea con alta combatividad, con alta explosividad. Buen jab de izquierda a cargo de Noriega para tratar de mantener lejos a su rival. Ahí repele muy bien el castigo, con un gancho izquierdo, gancho ascendente, y con velocidad la de Rojo, Yacet Noriega, alterna el castigo al cuerpo y al rostro. Ahora el 1-2 a la cara de su oponente, y parece muy parca a la hora de responder Victoria Torres, que tiene que soltar las manos. Ahí una buena izquierda, echó contra las hogas a su oponente, y parecía que se generaba el intercambio de metralla, Roberto. Sí, y algunas cosas ha mejorado Verónica, o quiero decirlo, no Verónica, sino Victoria, ha mejorado en este segundo episodio, que es la mejor puntería y moverse mejor, Lalo. Ahí está, Torres responde muy bien, Yacet Noriega, la de Rojo, intenta con el jab de izquierda, pero mejor Victoria a la hora de atacar. La próxima semana estaremos en Río Bravo, Tamaulipas, en la cartelera de Sábados de Box, y ahí la respuesta inmediata de parte de Victoria, y el round crece, Ricardo Finito López. Vemos a Victoria Torres de negro, tratando de marcar la distancia con su llave, y rematando con la mano derecha, pero es un poco más rapidita de manos, Yacet Noriega. Y trae buena puntería, y la de pantaloncillo negro, Victoria Torres, está tratando de eludir primero, los ataques de su rival, y luego contraatacar, contragolpear, como lo intenta ahora, con buena puntería, las dos se tocaron fuerte. En esta ocasión, a Victoria Torres la vi ganar, la pelea ya se empató en mis tarjetas, vamos a tener una pelea del campeonato del mundo, a través de Sábados de Box, allá en Cancún, vamos a ir a observar a Yesenia Laminga Gómez, dentro de poco tiempo. Venga, Leo. Gracias, Robert, ídolo del Guisachal, lo pude decir bien, por segunda ocasión consecutiva, no me trabé. Luzes, cámara, claro que llega la acción, y también el poderío de las damas. Va hacia el frente, Yacet Noriega, Jacobo, las dos ahí, desde el epicentro, de este paralelogramo rectángulo equilátero. Saludos a Miriam Beltrán y a Verónica Vallenilla, dos de las mejores boxeadoras amateur. Y aparece ahí la izquierda en figura de Jab, simplemente para medir la distancia, le mete el clásico, uno, dos, esta, Yacet Noriega, que ya ha tenido el campeonato nacional Super Mosca en su cintura, y aseguró que impondrá su experiencia, y que se adjudicaría este cinturón, pero enfrente tiene una mujer que representó a México en los Juegos Panamericanos en Toronto de 2015, donde conquistó la medalla de bronce. Así es que Victoria Torres, que marcha en calidad de invicta, también es una mujer de esas peligrosísimas que tienen la dinamita. En los puños, Roberto Sosa Calderón. Bueno, insisto, el choque que se da en el centro del cuadro, las dos lanzan los golpes, pero un poquito de mejor velocidad para la de rojo. Efectivamente, y también aparte de la velocidad, mi Robert, noto mayor precisión por parte de ella, no sé tú, Ricardo. Sí, efectivamente, es mayor experiencia en Yacet Noriega, 11 años en el boxeo profesional, contra dos de Victoria Torres, 26 años de victoria, 28 años de Yacet, rápida de manos, Yacet debe mover la cintura a los lados para poder subir con golpes curvos, porque es más alta y tiene los brazos largos. Así es, tiene que aprovechar ahí, ya vear, tener en la izquierda ahí como un auténtico pistón cuando falla con la derecha volada Yacet Noriega, esta que llega con siete victorias de forma consecutiva, la sinaloense va hacia el frente, la suena en las tablillas, 10 segundos para que se nos vaya este tercer episodio, buen intercambio, falla con la zurda, después le mete la derecha ahí de refilón, pero para nada que lanza algodón, es la de rojo, termina el episodio, que venga la de calma. Que es mover la cintura a los lados y por dentro, como péndulo de reloj antiguo, subiendo con golpes curvos, que es el tren, el estilo que debe llevar a cabo Yacet Noriega para esta pelea pactada a 10 episodios. Los rounds, repito, de dos minutos de pelea por uno de descanso, nos vamos a ir al cuarto episodio, se van los rounds rápidos, está buena la contienda, sonó la campana, Eduardo Camarón. Aquí está el cuarto round, ¿cómo calificaste, Roberto? Se lo di a Yacet, el tercer episodio, Lalo. Ahí está la pelea, muy pareja, muy disputada, una especie de bolo punch, trataba de disparar ahí la peleadora de negro, esta joven Victoria Torres, un golpe que ya casi no se ve en el boxeo moderno, pero ahí, mantequilla, Ricardo Arredondo, lo tiraba muy bien en el bolo punch, y el mejor de todos, Sugar Ray Robinson, su golpe predilecto. Ahí está con la izquierda, marcando la velocidad, Noriega, la de rojo, ahí amarra en este momento Victoria Torres, trata de quitarse de encima a su rival, pero no está tirando Jabs en la proporción que requiere para intentar repeler el castigo, y ahí se despacha con la cuchara grande, la de rojo, Yacet Noriega, con ganchos al hígado, y con golpe volado a la cara, está mostrando un estupendo repertorio boxístico, Roberto. Sí, lo hemos subrayado con mayor experiencia, manejando mejor las circunstancias de la pelea. Y la respuesta inmediata de Victoria Torres, también muy valiente, buen derechazo, las dos, ahí se les quita de inmediato Noriega, en una pelea que está mostrando gran combatividad, no hay momentos, espacios largos, en los que no tiren golpes estas peleadoras, y la pelea está bastante, bastante buena, Ricardo. Entretenida la gente metida, una pelea limpia, una pelea aseada, donde ha habido pocas intervenciones del referee, ambas bien preparadas, con una gran condición físico-atlética. Golpe recto a la cintura de parte de Yacet Noriega, marca su jab de izquierda, Torres, la de negro, y remata con la derecha, pero no encuentra la precisión, la puntería para tratar de hacer daño a Yacet Noriega, se está terminando, se acaba el round. Pues una contienda peleada, la gente metida al filo de la butaca, ambas dándose con todo, mexicanas, garantía de punto honor, de vergüenza deportiva, aquí vemos esta repetición que nos lleva Mauricio Medina, donde ninguna se conecta, todos los golpes se han quedado en el aire, no han tenido la distancia en el momento para poder conectar bien, por ahí de refilón, Victoria Torres tratando de conectar y pues se quedaron más en el vacío los golpes. El silbato anunciando fuera seco. Vámonos, quinto round, Leonardo Riaño. Gracias, hermano, porque no hay quinto malo y vengan esos cinco, ¿cómo quedó, mi tu tarjeta, querido Potro Sosa? Hasta ahora, 37 puntos para Victoria Torres, 39 para Yacet Noriega. Así es que la mujer de rojo que usted observa a la derecha es la que va ganando para la puntuación de Robert Sosa Calderón. Buen intercambio de metralla ahí en el campo de batalla. Esta Victoria Torres, decíamos que es media hermana de Ana María Torres, ella se retiró con 28 victorias y con tres derrotas y tres empates. Su última pelea fue en el 2012 y vamos a escuchar de forma oficial cómo van las puntuaciones. La primera de dos puntuaciones se entrega al Consejo Mundial de Boxeo. El juez A y B coinciden en puntuación 38 a 38 y el juez C da puntuación de 39 a 37 a favor de Victoria Torres. Ah, 39 a 37 a favor de Victoria y tú la tienes a favor de Yacet con esas mismas cantidades, mi Robert. Así es, así está la calificación. Vamos a ver qué depara el destino en esta pelea más adelante. Sí, el boxeo de porte de apreciación, Ricardo. Sin duda alguna y de gustos también por momentos los golpes más sólidos, mejor asentados, mejor conectados por parte de Yacet de Noriega, quien por momentos abre la boca al estar contendiendo. Así es. Y aparecen una vez más ya por fin dividiendo distancia, por fin bajando las revoluciones, por fin se calman, no había segundos donde no lanzaran golpes, pero observen la condición físico-atlética que tiene esta Yacet Noriega Jacobo, siempre va en búsqueda del cuerpo de su oponente, va hacia el frente como un auténtico torito, el que imparte justicia atento a las acciones, Donald Van Boucher, uno de los referees canadienses con mayor experiencia en el círculo internacional, 10 segundos para que se nos vaya este episodio, buenos movimientos de cintura de la mujer de rojo y también lanza la derecha en figura de volada peligrosísima hacia la parte media del cuerpo, la derecha cruzada, termina el round, minuto de descalzo. Pues terminó el quinto asalto y pues sí, repito, por momentos los golpes más certeros, precisos, se ve más asentado el golpe de Yacet Noriega ante Victoria Torres que la vemos fuerte, bien, moviéndose a los lados, tratando de mantener la distancia, aquí le llevamos la repetición de un quinto asalto peleado, un choque ahí con la cabeza por parte de Yacet Noriega, chaparrita al entrar, la marcan con la izquierda, la frenan por momentos en una pelea combatida, en una pelea donde ambas quieren la victoria, demostrando la gente metida aquí en este bello estado de Jalisco, en el lienzo charro de Ciudad Guzmán. Sonó la campana, vámonos para el sexto asalto Eduardo Camarena. Aquí está el sexto round y el anterior, Roberto, ¿cómo queda? Para Victoria Torres el gol anterior, Lalo. Aquí está la pelea fragorosa, con un saludo para Alfonso García, el pony de los cabos Baja California Sur, un abrazo para él, se está recuperando de un problema de salud y aquí esta pelea emocionante con Yacet Noriega que está vendiendo cara a la derrota, porque la favorita es Victoria Torres, todo mundo piensa que Victoria puede ganar y debe ganar, es la gran favorita, pero ahí está la Mazatleca con un vigor y con una determinación extraordinarios, ahí con la derecha vuelve a marcar el golpe, sale por piernas Victoria Torres, está cazando a su rival, buscando el contraataque, lo hace bien, ahora dos golpes, izquierda y derecha, rectos a la cara, con buena puntería y vuelve a marcar con la zurda, dando una estupenda demostración de rapidez y puntería con el puño izquierdo Roberto Sosa Calderón, lo está manejando de esa manera y aprovechando los descuidos que de pronto tiene su rival, otra vez con la zurda, ahí un leve clinch, trata de quitársela de encima Torres, pero la recibe perfectamente Noriega con un gancho derecho y ahora con el gancho izquierdo falló el swing de derecha, se echó para atrás y con habilidad se quita el golpe, y aquí está para buscar el contraataque de manera rápida, sorpresiva, Victoria Torres en una estupenda pelea, boxeo con guantes rosas, el punto fino del finito, la condición físico-atlética de Yacet Noriega yendo hacia el frente, se expone porque al entrar la pueden recibir, pero la velocidad de manos y esos golpes con mano derecha le han dado resultado, ahí está el derechazo entrando, recibiendo a Victoria Torres con potencia, el impacto y otra vez repite, pero Victoria cierra bien con ganchos al rostro, ganchos de izquierda, en un fragoroso episodio, la segunda mitad de la pelea. Vamos con la bella Dianita Ballinas, campeona invicta. Muchísimas gracias, Leo, bueno, pues en una pelea tan cerrada, tan apretada, yo quiero preguntarles allá en casita, ¿quién es su favorita para esta contienda? Les recuerdo que también puede existir un empate, mándanos tu pronóstico con el hashtag Sábados de Vox, ya los estamos leyendo, y también mándanos tu fotografía de cómo disfrutas esta velada, gracias a Javier Muñoz y Arnulfo Reyes que ya se reportan con el hashtag Sábados de Vox, y les recordamos la próxima semana una gran pelea, veremos al experimentado y actual campeón Tomás Gusano Rojas y también estará enfrentando a Jairo Doberman López, no se lo pueden perder desde Río Bravo, Tamaulipas en Sábados de Vox. Bueno, y ya les platicábamos acerca del próximo 9 de febrero ya en Cancún, Quintal Arro, Yesenia Gómez defendiendo el título mundial, Mínimo Oscar del Consejo Mundial de Boxeo contra la camponesa Hanagawa. Vamos entonces para el episodio número 7, como los 7 pecados capitales, los 7 colores del arcoíris y los 7 goles que le metió Chile a México, así es que tu tarjeta está empatada. Está empatada esto en la tarjeta de Roberto Sosa Ganderón, la tarjeta que no sabe fallar, cómo va hacia el frente Yacet Nuriaga en lo que decíamos de la condición físico-atlética, ahora la que retrocede es Victoria Torres, recibe la derecha poderosísima, saludos a los que se conectan ahí con Dianita en el hashtag sábado de boxeo, como César Salinas que siempre está ahí al pendiente de lo que sucede en estas transmisiones sabatinas, ¿cómo ves la pelea hasta el momento? Campeón invicto. La pelea está buena, ahora ha salido a la distancia, hacer boxeo sobre piernas, a no quedarse parada, le han dicho que aproveche la estatura a lo largo de sus brazos, pero sí hace fallar a Yacet Nuriaga que va hacia el frente, debe cortar las salidas Yacet, tirar golpes curvos y mover la cintura. Así es, hermano, cortarle los ángulos porque no había aprovechado ahí con el jab, no lo había pistoneado y hasta el momento ahora sí se le está complicando este episodio porque no está haciendo Franca Yacet Nuriaga a la hora de lanzar golpes, no está bien plantada y por consecuencia los que lanzan no los lanza con potencia ni con precisión, Roberto. Pero la actitud no se deja. Así es. Hoy la trata de hacer su trabajo aunque se le mueva a Victoria, trata de cerrarle de que no se le mueva, que no se le quite de ahí, pero haciendo un round de mucha inteligencia en esta ocasión, Victoria Torres. Así es, Victoria, bajándole a las revoluciones, no le convenía ahí en el intercambio, en el golpe a golpe, en el verso a verso ni a arrimar el alma. Frente a frente, ahí convirtiéndose en dos auténticos átomos, sino a dividir lona, a dividir metros y golpea y sale, pica y sale en todo el epicentro, en todo el campo de batalla más bien en este paralelogramo. 10 segundos para que se nos vaya el séptimo episodio. Recuerden que la pelea está pactada 10 en la categoría de los 52, 163. ¡Que venga la Edekal! Hizo fallar mucho a su adversaria, pero también ella tiene contraparte de conectar golpes para compensar un poco. Hacer la defensa y hacer el ataque al mismo tiempo. Ahí está. Nos vamos a ir para el octavo episodio, Eduardo. ¿Y cómo quedó el anterior, Roberto? Se lo di a Victoria Torres, Lalo. Aquí está, Victoria Torres quiere la victoria, la de Ciudad Neza, enfrentando a la más atleca, Yacet Noriega, la de rojo, la recta final de la contienda, el antepenúltimo round de esta pelea aquí desde Zapotlán el Grande, en el estado de Jalisco, en la carretera que va a Colima, de Guadalajara a Colima y ahí va para adelante Yacet Noriega, la de rojo, no ha perdido la combatividad, el hambre de triunfo, el tratar de ir hacia el frente y lo está haciendo de manera tenaz, con mucha determinación. Ahí vuelve a fallar izquierdas y derechas voladas que se quedan en el vacío y eso cansa y desespera también a la boxeadora que falla y le llama la atención el referee de esta contienda con una muy buena actuación el referee cerca de la acción sin escorbar y sin molestar a las contendientes, Ricardo. Sí atacó como toro de Lidia frontal y sí entró con la cabeza inmediatamente como tú mencionas el referee haciendo bien las cosas sobre el rey. Buena izquierda la de Yacet Noriega la de Rojo ahí la respuesta inmediata a cargo de Victoria Torres cerrando fuerte esta contienda porque sabe que estos tres rounds que faltan pueden decidir a quién va a llevarse el triunfo Roberto Sosa Calderón. Y el cambio de tono que le dio Victoria Torres al combate Lalo ha sido muy benéfico. Fallan muchos golpes ya Yacet Noriega a estas alturas y con los pocos que conecta Victoria me parece que está puntuando muy bien en las tarjetas de los jueces. Y no se cansa la de Rojo Yacet Noriega y va disparando golpes volados pero mejor puntería de Victoria Torres terminándose el octavo round de la contienda y con impactos rectos los trazos rectos de su golpeo que marcan diferencia en esta recta final de la pelea. Vamos a escuchar los sonidos de cada vértice del campo de batalla. Tienes que moviendo sobre piernas todo el tiempo Vicky Agua, agua Muy bien Tienes que moviendo sobre piernas Tenga la cinta o camine y hazme cruces Cuando ya lo vayas a prender monte a tirarle con todo Vicky Como acá Concentrada y golpeado sus flotes de poder Concibe al cuerpo y de mano arriba ¿Tengo bien? No vamos a toda madre Vamos bien Usted concéntrese a lo tuyo Hazla que falle Hazla que falle Me falta este de aquí Pues llevamos la repetición de un octavo asalto ¿Quién con la mano derecha no se ha podido quitar desde el primer asalto esa mano derecha Victoria Torres debe subir la guardia subir las manos moverse a los lados disparar el jump para mantener la distancia a esta peleadora chaparrita sonó la campana Noveno round Leonardo Riaño Gracias hermano Levanten las manos que este es un asalto y es el número 9 La pelea pactada 10 ¿Cómo quedó tu tarjeta mi Robert? 10-9 para Victoria Torres que desde mi punto de vista va ganando por dos puntos el combate Así es que esto está si no falla Pitágoras 77 a 75 y la cosecha de mujeres nunca se acaba diría que ella rola ni tampoco el sábado de box vamos a escuchar de forma oficial que es lo que están dictando los jueces Vamos a hacer la segunda y última puntuación que tenía el Consejo General de boxeo el juez A da puntuación de 75 a 77 a favor de Yacet Noriega El juez B da puntuación de 76 a 76 coincidiendo con el juez C 76 a 76 ¡Ah caray! Dos empates y uno lo tiene en nombre de Yacet Ya le dio la vuelta a la tortilla como dirían por ahí en el mercado Hidalgo y que tendremos la próxima semana Roberto Vamos a ir a Río Blanco Tamaulipas para observar a Tomás el gusano rojas contra Jairo el noberman López Ajá una pelea que será durísima Ricardo Efectivamente aquí la moneda está en el aire ambas guerreras ambas boxeadoras dándose con todo una clásica combinación y Acer Noriega yendo hacia el frente tratando de taparle las salidas buscándola pelea en corto mientras que Victoria Torres trata de conectar sus golpes y cuidado aquí se pone a intercambiar Así es y ahora Victoria sí va hacia el frente nada más y aparece la ley fonsi y la de yo soy el imán y tú eres el metal se dan con Tokio con Tokio no con Tokio Honda y Kawasaki querido Robert como dirían los memes en el Face y va con la derecha hacia la zona de las costillas también con las zurdas y el penthouse la bolada de derecha que no llega de esta que es la dinamita Yacet Noriega los últimos segundos de este noveno episodio viene el abrazo y no es el de año nuevo ni el del 14 que venga sale de Khan pues la pelea se hizo adulta nos vamos a ir al último asalto último round de esta pelea por el campeonato vacante plata del consejo oficial de museo Victoria Torres frente a Yacet Noriega aquí vemos la repetición de un noveno asalto donde haciendo fallar Yacet Noriega y también fallando sus golpes Victoria Torres en este derechazo que si logra conectar gran condición física de ambas boxeadoras han llegado hasta el final de este encuentro la gente metida aquí en el lienzo charro de Ciudad Guzmán en este bello estado de Jalisco ahí el silbato para indicar fuera Second y nos vamos ir para los últimos dos minutos de esta pelea vaya trabajo que tienen los jueces a chocar los guantes como lo marca el reglamento ¿cómo calificaste el noveno? 10-9 para Torres último round Eduardo Camarena en lo dicho quien gane los tres últimos se puede llevar la victoria y están premiando los jueces la combatividad de Yacet Noriega la pelea de Toma y Daca Victoria Torres trata de responder pero tira más golpes Yacet Noriega incansable tenaz como un brazo de mar permanentemente soltando las manos con una fuerza de verdad fuera de lo normal esta peleadora de Mazatlán Sinaloa ahí en corto alterna el castigo abajo y arriba el volado de izquierda ahora el derechazo al rostro la respuesta de Victoria Victoria Torres conectó muy bien con la zurda y ahora la aprisiona por la nuca y hace que se vaya la lona Yacet Noriega en algo que no está permitido Roberto no no pudo detenerse en ese momento ya Yacet cargó con todo contra Torres y las dos tuvieron que ir a la lona ahí se distraen un poquito ensuciando el último round las dos en aras de ser combativas están cayendo en el amarre la pelea no es clara en este momento en el último round pero ahora sí el cambio de golpes buenas izquierdas de parte de Torres y la respuesta de esta fiera Yacet Noriega la más atleca la tierra de Don Ángel Cruz al que le mandamos saludos el punto fino del finito ambas intercambiando golpes les dijeron que salieran con todo y vaya que se están dando con todo se paró a cambiar golpes Victoria Torres cuidado la condición física de ambas inmejorables ninguna merece perder esta noche las dos enfrascadas en una pelea emocionante de desgaste físico de gran profusión de golpes ahí la izquierda y la derecha de Torres inmediatamente encima Yacet Noriega y aquí está la campana el final de la pelea y el aplauso del público en este reconocimiento para dos boxeadoras extraordinarias en condición física en valentía y sobre todo en la ejecución de este deporte del boxeo una pelea con la que abrimos de manera impresionante el año nuevo boxístico Roberto Sosa Sí señores mi tarjeta Lalo termina ganando Verónica y yo sigo con Verónica Verónica no Verónica no Victoria Victoria Torres termina ganando desde mi punto de vista este combate en los últimos 12 episodios alcanza la victoria Lalo y yo me quedo con una victoria de Yacet Noriega por lo mínimo pero un empate pues no lo descartamos yo creo que va a ser empate también hay empates yo creo que va a ser empate cerró fuerte Victoria Torres estaba ganando en una de las puntuaciones de Yacet Noriega cuando se dio el conteo después de el octavo episodio pero la apasionante incógnita estará en este momento resuelta cuando nos digan quién gana si es que hay ganadora en esta pelea pero queda claro Ricardo salvo la mejor opinión tuya de Leonardo de Roberto vemos los momentos del combate que ninguna merece perder esta noche si en este resumen que nos envía Mauricio Medina vemos estos intercambios de lo mejor de esta pelea pactada 10 por el campeonato vacante en la división de los supermoscas un séptimo round donde ambas cambiaban golpes la derecha la izquierda el remate también de Victoria Torres y ambas con una gran condición físico-atlética vergüenza deportiva gran responsabilidad bien bien ambas ambas guerreras estoy de acuerdo contigo Ricardo Finito López pero la verdad esta Yacet Noriega ustedes la pueden ver físicamente así de entrada y dices bueno está un poquito chaparrita pero es una guerrera sensacional la batalla que nos regalaron estas mujeres hace muchos años un boxeador Luis Castillo le apodaban el acorazado de bolsillo y así veo yo a Yacet Noriega la veo como un acorazado de bolsillo entremenino la hormiga atómica esta muchacha de verdad extraordinaria queremos desempate o revancha aquí nos dice nuestro anunciador oficial ninguna merece perder gracias damas caballeros amables amigos de Televista Deportes vamos a usted el resultado oficial y la puntuación de esta pelea de campeonato mundial plata el juez Miguel Morán la puntuación de 93 a 97 a favor de Yacet Noriega la juez Erika Contreras da puntuación de 96 a 94 a favor de Victoria Torres y el juez Abraham Ibarra con puntuación de 94 a 96 de Creta en conjunto una decisión dividida para la vencedora de este encuentro por decisión dividida y nueva campeona mundial plata del consejo mundial de boxeo yayay yayay por la colocación de la Yacet Noriega bueno gracias gracias son años son años son años son años estoy estoy de acuerdo en que los jueces hayan dado 96 94 para una u otra pero en el de 97 93 me parece que ninguna ganó con tanta diferencia en esta pelea así es así es tienes toda la razón del mundo aunque yo confieso que yo tenía una diferencia grande también en la pelea pero al ver inclusive ya la parte final como se desarrollaron las acciones pensaba en un empate inclusive las dos mostrando orgullo mostrando garra mostrando energía sin duda alguna como las mujeres mexicanas así es que un aplauso de pie para Victoria Torres y para Yacet Noriega ¿Qué pasa?